Paso 3. Coloque el bote paralelo a las olas y toque el silbato fuerte y agresivamente. Con suficientes repeticiones, el animal relacionará el sonido del silbato con el malestar del mareo. Los domadores siempre han usado métodos similares, aunque es raro que lo hagan en mar abierto. ¡Que suenen las trompetas! ¡Que retumben los tambores! ¡Prepárense para la sorpresa! ¡Ha llegado para su entretenimiento y deleite! ¡El espectáculo que han esperado toda su vida pronto comenzará! ¿Están listos para ver este milagro? ¡Entonces les presento al imponente tigre de bengala! ¡Eloy, no! ¡Eloy, no! ¡Eloy, no! ¡Eloy, no!